Tenemos aquí a Jackie Constructora, a El Genio Malo, madre mía tío, y la primera skin de Pam. Por fin, peceros, por fin, pero si te fijas... Muy buenas a todos peceros, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? El vídeo de hoy pienso que es muy interesante, es una recopilación de Funny Moments y Epic Clips, pero es que el título tiene algo en el cual voy a aprovechar para deciros. El título se llama Never Celebrate Too Early, eso que significa... ¡Madre mía, Loxford! ¡Madre mía, Melisa! Eso significa, Petritos, que nunca lo celebres antes de tiempo, demasiado temprano. Este título va perfecto, Petritos, porque antes de que hubiese el pase de batalla, ya había gente que estaba haciendo sorteos, unos sorteos que a día de hoy no se sabe si son de verdad o son de mentira. Yo de vosotros, Petritos, hasta que vuestros creadores de contenido de YouTube todavía no estén haciendo dichos sorteos, esperaros a que sean de verdad, porque el pase de batalla todavía no está implementado en el juego. Están sorteando ahora mismo aire. Así que esperaros, Petritos, paciencia. ¿Por qué digo que el título es bueno? Eh, pues porque yo dije que me gustaría sortear como mínimo 50 pases y dije, eh, Petritos, depende de cómo sorteo 100 pases, eh, ojo. Todo esto yo lo dije antes de saber que valía 10,99 euros, que son 170 gemas. Claro, 170 gemas es muchísimo dinero para sortear 100 pases, pero tengo una solución. Voy a crear un vídeo, Petros, para el próximo sorteo, el mejor sorteo que vais a ver en vuestra vida, y os lo voy a contar en ese vídeo, ¿vale? Cuando se pueda ganar el pase de batalla y se pueda comprar, en el mismo momento vais a tener vídeo en mi canal. Y ahí os voy a contar lo bueno que va a ser mi sorteo y por qué tendréis que participar. Y recuerdo, vais a tener más de 5 oportunidades para participar en el sorteo. Os lo dejo ahí, ¿vale, Petritos? Vamos con el vídeo que es una recopilación de móvil arcade. Antes de empezar con el vídeo, Petro, quiero que dejes tu pedazo de like porque eres Petrito de corazón y sabes perfectamente que te va a gustar, sabes que te ha gustado la Brawl Talk y sabes que este vídeo te va a chiflar, igual que sabes que ahora mismo estoy en directo en Twitch. Vamos a ver con el vídeo. Este vídeo pienso que puede ser potente. ¿Vale? Madre mía, ese Dynamite, ese Dynamite es como yo, es igual de yo, igual, o sea, hago lo mismo. No me lo creo, no me lo creo. Ah, ¿Dynamite ha sobrevivido a una Shelly? ¡Ay, ay, ay! Ahí lo tienes, ahí lo tienes. No celebres... No lo celebres antes de tiempo, tío. Y encima, pederos, han perdido, ¿eh? O sea, no lo ce... No lo celebréis, pederitos, nunca antes de tiempo. Yo me he encontrado a veces, ¿vale? Que estamos ganando 1-0. No está mal. Estamos ganando 1-0 y de repente... Eh, no el rival, sino el mismo compañero, en el último segundo, se tira el gol en propia y se marca. En plan, ¿qué haces con tu vida? Que no soy... ¿Sabes o no? ¡Oh, Ryuke! Este Darryl, Darryl, eres dios... Ah... Vale. ¡Ojo! Eh... ¡Ojo! ¡Oh! ¿Qué haces ahí, baby? ¿Serás asquerosa? ¿Serás asquerosa? O sea, 300 IQ, yo haría lo mismo, pero... ¿Serás asquerosa? Esto me ha recordado al God Mortis. A Ice Piper o a Sanji, ¿sabes? Que en el mismo momento que... Que tiran la pelota, ya están atacando. Eso es de pros. Eso. Yo creo que lo hacen con los dos dedos. Atacan y hacen la super a la vez. Si no, yo me diría esto como... O hacen un fufu. No lo sé. ¿Hola? Vale, se va a hacer un doble kill. ¡Ojo! ¡Barlay! ¡Pero, tío! Es que, tío... ¿Cómo? ¡Uh! ¡Pobre Dynamite, tío! ¡Me ha... ¡Qué pena me ha dado, tío! Es en plan... ¡Hola! ¿Qué tal? Matan... ¡Spyper! Ah... No, next day no. ¡Madre mía del amor hermoso! Es que ya me dirás... ¿Quién se pilla, Piper? 1, 26. Ba-ba-boy. Ba-ba-boy. 1, 26. No han tardado más. Madre mía. ¿No está mal? Ojo. 4, 3, 2, 1. No ha marcado, no. No ha marcado, no ha marcado. Oh, come on, man. Venga, tío. No me seas tonto. Venga, que no me vas a dar. ¡Ojo! ¡Ojo! Ahora sí, 2 versus 2. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ay, que muere! ¿Qué? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Quién ha ganado, peceros? En la cajita de comentarios, por favor. ¿Quién ha ganado? No me he enterado. Ojo. Boom. Tenía 8 power-ups. Y eso debe de lo ir a mucho, ¿eh? Hola, ¿qué tal? ¿Quieres...? No, 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 no. Te voy a destrozar y lo sabes. ¡Así que me has dado, Shelly! Pues has muerto tú primero, ¿eh? No. Creo que ha muerto primero Shelly, ¿eh? Creo que primero ha muerto Shelly. ¡Pederos! Un consejo. Escuchadme bien, ¿vale? Este es el mejor consejo que os voy a dar en vuestra... Travida. Escúchame bien. Si se te acerca Shelly, Darry o Bull intentando hacer team... No te lo creas. Hazme caso. No te lo creas. No te lo creas. Vete. Huye. ¿Ok? ¡Ojo! Me encanta. El mejor meme de la historia. ¿Qué hace? No sé si se lo ha hecho queriendo, ¿eh? No sé si se lo ha hecho queriendo, ¿eh? Pero yo, por ejemplo, veo a alguien que está FKA, que está ahí quieto. ¡Voy a por él! Yo no me espero a que me ataque. No. No. A por él. ¿No? ¿Ha fallado? Oh, shit. Ha fall... No ha marcado, ¿no? ¿Eso era verdad? ¿Eso era verdad, pederos? Oh, claro, Carl. Claro, Carl. Claro. ¿Qué están diciendo? ¿Qué están diciendo? Guarreri. Oh, what the fuck? Madre mía, chaval. Ojo, ¿eh? Ojo. Dios. Let's do this. Oh, derriendo. Ah. Ojo. Ni de co... ¿Pero qué estábamos haciendo, Tim? Ojo. ¿Qué dices? Tengo una pregunta. Si Daryl pasa por el... Por el río. En el momento que está justamente en el río. Si yo soy Frank y golpeo. ¿Me dao? ¿Le haces daño estando en el río? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Eh... Habéis entendido la pregunta de antes, ¿no? Es que no lo sé. ¿No? Dos. Uno. Vale, vale, vale. Este es un streamer de Counter Strike. Que se hizo ultra famoso. Porque insultaba a todo el mundo de mala manera. No está mal. Lo has hecho bien. Dynamite. Lo hiciste bien. Dos. ¡Uno! Es utilizando la... ¿Cómo? ¿Cómo? Bom. ¡Ostras! 3.300 de... Eh... El mejor jugador de Penny. El mejor lanzazanahorias de toda la vida. Madre mía. ¡Uy! Bom. Vuelve, vuelve. Ven, ven. Dine. Hay Dynamite. De hecho, Dynamite no sé por qué. Spike, guapo. Eh... Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo, peceros. Tengo miedo. Tengo miedo. Hola. ¡Oh, shit! ¡Bruh! 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 ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? Tres contra uno y gana el uno. Claro, peceros. Esas personas ya estaban celebrándolo antes de tiempo. ¡No! ¡No! Ahora, ahora, ahora. Escucha. Te vas a morir. ¡Oh! ¡No, no, 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 no! Pues creo que ha ganado León, ¿eh? ¡Qué cuento! ¡Oh! ¡Qué suerte a este héroe, eh! ¡Oh, shit! ¡Madre mía! ¡No lo celebréis antes de tiempo! ¡No! ¡No! ¡Eh, eh! ¡Perfecto! ¡No van a morir! ¡No van a morir! A no ser que venga un Barley y un Dynamite. ¿Un Tic? Ya me entendéis, ¿no? ¡Ah! ¡No, no, 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 no! Le ha dado un huevo, ¿eh? Mira, a ver. Le ha dado otro huevo. ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! 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 ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Vas a morir, tío! ¡No, no, no! Mira, mira cómo quiere hacer team. ¡Ojo! ¡Cárgatelo! ¡Cárgatelo! ¡Fri! ¡Fra! ¡Sing! 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 ¡Ous! ¡Madre mía, tú! ¡Madre mía ese Mortis! Tengo que decir que Mortis lo ha hecho muy bien. Aunque ya sabéis que no me gusta hablar cositas buenas de Mortis. Pero lo ha hecho de 10. Me ha gustado cómo lo ha hecho Mortis. En plan, oye, oye, sé que voy a morir. Hacemos un poquito de team. ¿A que no hacemos team? ¡Pues te reviento! Pero bueno, paciñitos, pues ya dejo el vídeo por aquí. Y recuerdo, ¿vale? Estaros muy, muy atentos a los próximos vídeos. Y sobre todo, estaros atentos a Brawl Stars. Porque en el mismo momento que veáis en la tienda Pase de Batalla. Yo, en mi canal, voy a hacer el mejor sorteo que vais a tener en la vida. Sé perfectamente que otros youtubers van a hacer sorteos. A lo grande, lo sé. Pero lo mío va a tener algo muy especial. Y es que no solamente vais a tener una oportunidad. Sino que vais a tener muchas oportunidades de ganar el pase de batalla. Me callo. Así que, patritos, yo dejo el vídeo por aquí. Si te ha gustado este vídeo, pues agradecería que reventaras el botón de like. Recuerda que tu like es súper importante. Igual que te suscribas porque cada día vas a tener dos vídeos aquí en mi canal. Así que, patros, nos vamos viendo, nos vamos cuidando. Y que vaya bien. Chao. ¡Suscríbete!